Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Amigos de San Pablo, es una alegría compartir con ustedes el Pan de la Palabra, el mensaje que Dios nos regala día tras día en la liturgia de la iglesia, en los textos sagrados de esta liturgia. Hoy la primera lectura se toma de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, donde el apóstol presenta la centralidad de Cristo en el misterio de la salvación, en la historia de la salvación. El apóstol quiere que los creyentes no pierdan de vista que el centro, la razón de ser de la fe cristiana es Cristo mismo. No son otras prácticas, no es la ley, es Cristo, es la persona de Cristo. Y obviamente con él, el misterio de su muerte y de su resurrección, que se vuelve causa de vida nueva, de un renacer para la persona humana que acepta esta fe, que abre el corazón y que al bautizarse, acoge este misterio de salvación y le da a toda la vida una centralidad muy clara en Cristo Señor. Por su parte, el evangelio se toma de Lucas, donde se nos recuerda un momento también importantísimo en la vida de Jesús, como fue el momento de llamar a sus primeros discípulos, a los doce apóstoles. Antes de llamarlos, el evangelista advierte que Jesús subió al monte a orar y pasó la noche en oración. Esto es algo muy típico representativo de Lucas, que nos presenta a Jesús como un hombre de oración y como un maestro de oración también. Antes de cualquier decisión importante, el Señor Jesús se entretenía en el diálogo con el Padre Dios, para que fuera el Padre a través del Espíritu que le iluminara esa decisión. Elegir a los primeros apóstoles, quienes serían el fundamento sólido de su iglesia, implicaba algo bien importante que requería ese diálogo previo con el Padre Dios. Y luego si los llama por nombre propio y les da una misión y los destina como apóstoles a ser evangelizadores. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, hemos sido llamados también por nombre propio en nuestro bautismo. Y queremos también, como los apóstoles, corresponder a ese regalo grande de nuestra vocación cristiana. Pero queremos también aprender de Cristo esa capacidad y actitud permanente de diálogo con Dios. Necesitamos y queremos cultivar la oración. ¿Qué es eso? Es el diálogo de amor con Dios. Es una comunicación permanente, una sintonía vital con el Señor. Que nuestra vida cristiana proceda por estos caminos, para que tengamos frutos de santidad. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com ¡Gracias! ¡Gracias!